hola amigos cómo están en este vídeo les voy a enseñar a utilizar la multiplexación aplicada a un display de siete segmentos de siete dígitos de ánodo común sí para lo cual vamos a hacer uso del microcontrolador 18 f 45 50 también vamos a utilizar un cristal externo de alta velocidad de 8 megahertz si la cuenta va a ser de 0 a 9 millones 999 mil 999 ya que vamos a contar con siete dígitos como driver para la multiplexación de nuestros display vamos a hacer uso de los transistores que tenemos aquí estos transistores tienen el modelo 2n5551 sí y son transistores npn sí también estamos haciendo uso de estas resistencias limitadoras de corriente porque debemos recordar de que los siete segmentos de cada uno de los displays en realidad están constituidos de leds entonces debemos proteger la corriente que va a circular por cada uno de los leds por eso utilizamos las resistencias de 338 o 330 óvnios sí entonces el microcontrolador va a controlar tanto los siete segmentos de cada uno de nuestros display como la multiplexación de cada dígito del display sí para lo cual vamos a hacer uso del puerto b y del puerto de el puerto b va a controlar los siete segmentos de cada uno de los display mientras que el puerto de va a controlar la multiplexación entre los siete dígitos si en este instante voy a presionar el pulsador de reset para reiniciar la cuenta y mostrarles la pequeña el pequeño efecto que coloque al inicio o antes que inicie la cuenta entonces presionó el pulsador de reset allí está el pequeño efecto si después del efecto inicia la cuenta que como había dicho tiene que llegar a nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve voy a volver a presionar un poco acercando la cámara para que se vea mejor el botón de reset y allí está otra vez el efecto si bueno no es necesario este efecto o bueno ustedes le pueden poner muchos más efectos otra cosa que les quería decir de que este display de siete segmentos ánodo común de siete dígitos lo recuperé de un reproductor de dvd que ya no estaba en uso si bueno ahora vamos a pasar a explicar rápidamente la programación ya que la programación la voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes puedan implementar este pequeño circuito estamos ya aquí en el ide de mp lab x y esta es la programación para la implementación de la multiplexación de nuestro display de siete segmentos ánodo común si bueno la programación es un poquito extensa así que no la voy a explicar al detalle para eso voy a dejar la programación en la descripción del vídeo y ustedes puedan analizarla con más calma si como siempre lo primero que tenemos que hacer es establecer los bits de configuración aquí está mal escrito aquí es establecer si los bits de configuración en mi caso voy a trabajar con un cristal externo de alta velocidad high speed de 8 megahertz si no vamos a trabajar con el power up timer ni tampoco con el watch dock timer si tampoco vamos a programar a bajo voltaje bueno como siempre tenemos que incluir el fichero que nos va a permitir trabajar con los registros del microcontrolador que vamos a utilizar en este caso el 18 f 45 50 incluimos también la librería std y o si aquí mediante esta sintaxis vamos a trabajar con un cristal de 8 megahertz y esto lo tenemos que considerar para poder utilizar los retardos delay con los cuales cuenta nuestro programa si luego estoy creando una función si esta función va a descomponer el número que nosotros queramos que se muestre en la pantalla de siete segmentos o perdón en el display de siete segmentos porque tenemos que descomponerlo pues porque como vamos a utilizar siete dígitos entonces el número tiene que descomponerse en los siete dígitos y mostrarse en cada uno de ellos si llámese unidades decenas centenas unidad de millar decena de millar etcétera listo luego vamos a crear una un array si este array tiene el nombre de display 7 sec dentro del array vamos a colocar cada uno de la combinación de números en hexadecimal que va a corresponder a los números del 0 al 9 en 7 segmentos seguidamente vamos a declarar las variables generales que vamos a utilizar las variables dígito desde el 7 hasta el 1 nos van a servir para descomponer los números o el número ingresado en 7 dígitos y mostrarlo en cada uno de sus respectivos sus respectivas posiciones en el display de 7 dígitos si luego la variable contador nos va a servir para hacer una pequeña cuenta de retardo utilizando el timer 0 y también vamos a hacer uso de una variable llamada x 0 bueno esta es la función de interrupción por desbordamiento del timer 0 si y cada vez que se produzca la interrupción por desbordamiento de timer 0 vamos a incrementar la cuenta de la variable contador en una unidad luego tenemos que deshabilitar la bandera por interrupción de timer 0 y cargar el valor del registro tmr 0 low con el valor de 131 porque 131 pues porque voy a hacer temporizaciones de interrupción cada un milisegundo esta función es la que les había comentado esta función me va a ayudar a descomponer el número que yo deseo en 7 dígitos para poder enviarlo hacia mi display de 7 dígitos si entonces esta fórmula es la ya conocida y clásica que se utiliza para la multiplexación de dígitos y descomposición de dígitos así que no vale la pena o bueno no voy a invertir tiempo explicándola seguidamente entramos a la función principal en la cual vamos a configurar el puerto b y el puerto d como salidas digitales inicialmente vamos a colocar estos dos puertos a nivel bajo y vamos a configurar el timer 0 tenemos que habilitar el timer 0 vamos a trabajar con un timer 0 configurado a 8 bits modo temporizador y con un pre escaler de 16 porque un pre escaler de 16 para poder llegar a la cuenta de un milisegundo en la interrupción volvemos a cargar el registro tmr 0 con el valor de 131 para llegar a esta a este valor de un milisegundo si seguidamente vamos a habilitar la las interrupciones generales utilizando el bit el bit que va a habilitar estas interrupciones del registro incont si de la misma forma de la misma forma perdón tenemos que habilitar la interrupción por desbordamiento de timer 0 colocando este bit a 1 y poniendo la bandera de interrupción del timer 0 a nivel bajo luego entramos al bucle infinito lo primero que vamos a hacer es mostrar el número 9 e ir descendiendo cada uno de los valores hasta llegar a 0 si pero esto lo vamos a hacer como vimos en el inicio del vídeo en cada uno de los segmentos para lo cual vamos a utilizar tanto el puerto b como el puerto b como el puerto d perdón si entonces con el puerto b vamos a displayar la con la combinación de bits que me va a permitir generar el número 9 en la posición del sexto dígito del display de 7 segmentos esto lo vamos a colocar en el puerto d vamos a generar un retardo de 250 milisegundos y lo mismo vamos a hacer con el resto de números hasta 0 si luego vamos a generar un bucle while el cual va a ser controlado mediante la interrupción por timer 0 entonces cuando contador sea o mientras que contador sea menor que 5 nosotros vamos a mostrar dentro el contador mi nombre ustedes pueden variar esto y ponerle cualquier otro efecto como les había comentado si luego vimos que habíamos hecho un desplazamiento de barritas alrededor de nuestro display de 7 segmentos esto lo vamos a lograr mediante estas pequeñas instrucciones que puse aquí como les dije esto es irrelevante ya que no es necesario para nuestro contador esta parte si es importante ya que aquí dentro de este bucle for es donde estamos haciendo la cuenta ascendente en primer lugar vamos a poner a nivel bajo perdón o vamos a cargar con 0 la variable dígito y mientras que dígito sea menor o igual a 9 millones 999 mil 999 nosotros vamos a incrementar el valor de dígito si entonces lo primero que vamos a hacer dentro del bucle for es llamar a la función de descomposición de número con el valor de dígito esto para descomponer nuestro número en los 7 dígitos que necesitamos si el dígito más significativo lo vamos a colocar en o va a conmutarse con el led o con el bit más significativo del puerto de esto para que se aprecie en el en el dígito número 7 de nuestro display de 7 segmentos lo mismo vamos a hacer con cada uno de los dígitos descendiendo en una unidad y haciendo una multiplexación a una velocidad de 2 milisegundos si bueno eso sería todo no sé si me dejado entender estoy un poco apurado por eso es que no le perdónenme si no le doy más explicación a la programación pero de todas formas la voy a dejar en la descripción del vídeo espero les sirva esta pequeña programación muchas gracias